Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico, un programa donde queremos que ustedes, del otro lado de la pantalla, entiendan de qué va la industria turística. Desde la última edición hasta ahora han pasado muchas cosas. A pesar de la invasión de Rusia al país de Ucrania, el turismo sigue avanzando y nosotros esta semana nos encontraremos con Federico Posadas, ministro del turismo de Jujuy, una provincia que logró que el turismo sea política de Estado y así lo va demostrando mes a mes. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos con el ministro de turismo de Jujuy, Federico Posadas, un amigo, un gran conocedor de la actividad turística que ha pasado por distintos estadios. Estuvo en Salta, que fue el inicio de él dentro de la actividad turística y hoy es el ministro de turismo de Jujuy. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. La verdad, un set de lujo en el corazón de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue tus inicios en la vinculación con el turismo cuando empezaste en Salta? Bueno, la verdad que es una experiencia muy linda. Yo me vinculé con el ex gobernador Urtubey desde la comunicación política y la verdad que confió en mí en el segundo año de su primera gestión de gobierno como ministro de turismo y cultura en ese momento en la provincia de Salta, destino que estaba bastante consolidado después de 12 años de gobierno de Juan Carlos Romero y uno de Juan Manuel Urtubey, donde lo que había que hacer por ahí en Salta era distinto a lo que había pasado al principio, que se había trabajado mucho con la oferta para desarrollar hoteles, con todo el apoyo que se le había dado al sector privado y se trabajó fuerte con todo lo que era promoción. Mi perfil era más de comunicación. Yo vengo del área de la ciencia política y de la comunicación gubernamental. Mi experiencia en turismo específicamente no era mucha en ese momento, pero considero que hicimos una gran tarea. Hubo continuidad en la política de Estado entre Romero y Urtubey. Uno, como decía al principio, trabajando la oferta, otro trabajando la demanda, pero fueron 24 años de política de Estado en la provincia de Salta, que permitió que hoy sea uno de los destinos más fuertes de la Argentina y creo que eso sirvió de base, primero para que yo aprendí era cómo era la gestión turística y su complemento con la comunicación y fue la base para que el gobernador Morales, una vez que ganó la provincia de Jujuy, me convocara, armáramos un equipo muy lindo y hoy estemos ya a cuatro años de gestión, con un trabajo muy fuerte, muy intenso, con una pandemia en el medio. Pero bueno, habiendo aprendido todo lo que se hizo en Salta en términos de políticas públicas, en términos personales y también en términos de aprender también lo que una provincia había hecho y trasladarla a otra provincia que, por ahí en términos de las crisis políticas que había sufrido la provincia de Jujuy, no había podido implementar. Independientemente del lujo que pueda tener un equipo de turismo, si no tiene una cabeza que lo guíe, que no tiene una cabeza que baje línea y que tenga la mirada estratégica del turismo, ese equipo no puede hacer nada y yo creo que bueno, hoy Jujuy ha levantado muchísimo la puntería, ha logrado consolidar una política mucho más potente en relación a lo que se venía haciendo. Los resultados fríos muestran que somos una provincia que hoy tiene más turistas en términos numéricos, pero también hay muchas otras cosas y muchos otros factores que han hecho que Jujuy esté sentado en la mesa grande de turismo con muchísimo más protagonismo y la verdad que eso hoy se puede ver y las perspectivas a futuro son más que interesantes. Desde hace un tiempo bastante largo, yo sostengo que si no hay voluntad política es imposible desarrollar a la actividad turística. Primero por el desconocimiento de los políticos del alcance de la actividad turística en sus propias provincias, en sus propias ciudades. Y fuiste partícipe necesario de dos hechos en el norte, porque antiguamente era Tucumán, Salta y Jujuy el recorrido. Y de repente Salta empezó a transformarse en un destino turístico en sí mismo y hoy está sucediendo lo mismo con Jujuy. Y en los dos casos, en Salta y en Jujuy, hubo voluntad política. A mí me parece que hoy Jujuy se ha subido al mapa turístico argentino. Sí, yo siempre digo que Jujuy era como un tesoro escondido en términos turísticos, porque tiene un potencial increíble, pero bueno, las vicisitudes de la política hacían que no pudiera explotar turísticamente. Desde el inicio de siglo, Jujuy había tenido muchas crisis políticas, había tenido incluso en época no más de un gobernador por año, muchas intervenciones. Después vino el problema de la convivencia entre el anterior gobernador Fellner y Milagro Sala, que fue una interna del propio kirchnerismo que no pudieron saldar, con una conducción bicéfala que hizo que hubiera crisis política, corte de ruta. Fue muy controvertido, pero bueno, el hecho de que irrumpiera en la escena política el gobernador Morales y ordenara la situación nos garantizó la paz social, pero era, también decimos, una condición necesaria, pero no suficiente para que el turismo irrumpiera en la provincia de Jujuy. Y de ahí vino la voluntad política de invertir en promoción, de generar las condiciones para que los jujeños volvieran a creer en su provincia. Muchos jujeños o su burguesía veía que no había futuro, entonces, o invertía en Salta, invertía en otra provincia, incluso los que tenían vocación turística. Eso se recuperó y incluso hoy estamos consiguiendo inversores de otras provincias que apuestan a una provincia con un potencial increíble, porque los paisajes que tiene son maravillosos, la cultura que tiene es increíble y la gente de Jujuy es maravillosa. Por eso se dan todas las condiciones para que Jujuy explote turísticamente. Era cuestión de ordenar la situación. Jujuy era como un satélite de Salta. Siempre. Salta había logrado una centralidad que hacía que Jujuy, bueno, de alguna forma se beneficiara, pero solamente en algunos circuitos. Hoy nuestro objetivo es que Jujuy recupere su centralidad, que yo creo que hoy ya, de alguna forma, la gente pide ir a Jujuy específicamente. Es una marca que se ha instalado hoy. Y el turista no pernoctaba. Exacto. Era un visitante que comía en Jujuy y en la quebrada específicamente y se volvía a Salta. Hoy hemos pasado de un pernocte de 1,8 a 2,7. Hemos aumentado la cantidad de turistas, pero también la cantidad de tiempo que se queda, la cantidad de plata que gasta. El crecimiento en el impacto turístico en la provincia de Jujuy ha sido exponencial porque son esos tres factores que influyen y al aumentar los tres, se genera una ecuación de crecimiento exponencial. ¿Cómo repercute en el ciudadano jujeño el hecho de que la gente se quede más tiempo en Jujuy, gaste más dinero en Jujuy? Bueno, siempre hubo una pica muy grande entre Jujuy y Salta, sobre todo entre el jujeño versus el salteño. El salteño por ahí no se enteraba que se estaban peleando con él, pero el jujeño sentía que le estaban robando los paisajes, los turistas, pero... Convengamos que el Cerro de los Siete Colores fue salteño durante muchísimos años. Sí, sí. Igual para mí tenía más que ver con los problemas que tenía Jujuy en términos políticos, que no terminaba de explotar sus propios tesoros, que con la viveza salteña, que por ahí obviamente había alguna agencia que se confundía y ponía el Cerro de los Siete Colores del lado salteño. El desconocimiento era muy importante. Sí, sí. Con problemas de aprendizaje de geografía que te lo enseñan en cuarto grado y estaba mal aprendido, digamos. Claro. Pero también tenía que ver con que Jujuy se pusiera los pantanones largos y empezara también a hacer lo que había que hacer, que era promocionar su propio destino. Tenemos el Cerro de Catorce Colores, las salinas grandes... Claro, yo te iba a decir, ¿no? O sea, en este último tiempo Jujuy presenta nuevos destinos turísticos que no estaban en la Argentina. O sea, el Cerro Ornocal es una cosa impresionante. Hay que ir y verlo para darse cuenta de la magnificencia de ese paisaje. Exactamente. Porque estás ahí en el medio, ¿no? Sí, sí. Y no existía hace, ¿cuántos? Cinco o seis años atrás. Exacto. No existía en la Argentina. Y siempre estuvo ahí. O sea, era cuestión de mostrarlo, de visibilizarlo, de promocionarlo. Claro, convengamos que el de Ornocal tiene miles de años, ¿no? Tantes que nosotros, mucho antes que Morales, Felder y todos los gobernadores que lo presiden. Pero bueno, justamente una buena gestión de turismo tiene el objetivo de visibilizar los atractivos que tiene cada destino para que la gente venga, los conozca y, bueno, no quiera perderse esa maravilla, ¿no? Creo que en eso consistió también la importancia de promocionar a Jujuy en todos lados, aumentó la partida presupuestaria. No solo es decir que lo voy a hacer, sino manifestarlo en el presupuesto. Así se expresa el amor en la política. O sea, vos me querés, bueno, mostrármelo en una partida presupuestaria. Y bueno, eso fue lo que se hizo en la provincia de Jujuy. Se cambiaron muchas leyes también para incentivar las inversiones. Y además, bueno, se generó un clima totalmente distinto. Por eso que vos me preguntabas, ¿qué dice hoy el jujeño en relación a lo que está pasando en la provincia de Jujuy? Siento orgullo. Todos los atractivos que se van generando y que la gente va respondiendo hacen que el jujeño se sienta muy orgulloso porque durante mucho tiempo tuvo así como un sentimiento de inferioridad por ahí con relación a otros destinos. Y hoy dice, vienen a Jujuy, saben que vienen a Jujuy y cada vez vienen más. También en términos políticos paga muchísimo una buena gestión turística. Y eso también creo que no todos los gobernadores lo entiendan. ¿Cómo se logra interesar al gobernador Morales en la actividad turística? Él siempre tuvo el chip turístico. Fue uno de los que empujó para que la quebrada de Mabocas fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Es un enamorado de Jujuy. La verdad que uno lo escucha a Morales y se te pone la piel de gallina porque no es que se pone el cassette y te repite siempre lo mismo, sino que se siente que ama a Jujuy. Y él debió haber sido gobernador hace más de 20 años, le robaron una elección en el 99 cuando ganó de la Rúa. Él había ganado por 1.500 votos, se suspendió el conteo y él, muy joven, podría haber sido gobernador de Jujuy, pero la siguió peleando durante mucho tiempo, caminando la provincia. Y la verdad que conoce cada rincón de la provincia de Jujuy, sabe el potencial turístico que tiene. Hijo de ferroviario encima, es un obsesivo de poner a Jujuy en el lugar que le corresponde dentro de la historia de la Argentina. Además, Jujuy es una provincia que, en términos geográficos, si lo mirás en el mapa, está en el centro de Sudamérica y desde el éxodo en adelante fue perdiendo protagonismo por la historia argentina. Quedó en la periferia de la Argentina, una provincia que se la asocia con Bolivia en términos despectivos y tiene una historia, tiene una riqueza, tiene una tradición y una fortaleza que permitió que la Argentina sea lo que es en función de lo que hicieron los jujeños, que sacrificaron por lo menos dos generaciones para garantizar que el límite de la Argentina esté ahí y no muchísimo más abajo. Y ese orgullo argentino mezclado con una cultura y una tradición andina que la hace una provincia única. Convengamos que el problema de no reconocer la historia argentina pasa por toda la Argentina. No es un tema específico de Jujuy, o sea, nuestra historia está muy devaluada. Yo creo que ahí hay un doble juego entre recuperar el lugar que tiene Jujuy dentro de la historia y el turismo tiene mucho para ofrecer. O sea, el hecho de que conozcan Jujuy, conozcan sus paisajes, conozcan su cultura, también nos lleva a conocer la historia. Por eso uno de nuestros atractivos productos turísticos es el relato verdadero de la historia argentina desde la perspectiva también de Jujuy. Conocer la historia de la bandera de la libertad civil, lo que fue el éxodo jujeño, el rol que tuvo Belgrano en el norte argentino, los mandatos de Rivadavia para que retrocedieran hasta Córdoba, total el resto no importaba, apoyándose en la valentía de todos esos pueblos de Tucumán, Salta y Jujuy que hicieron que los realistas tuvieran que retroceder y así poder consolidar otro espacio de la Argentina que hoy no existiría si no fuera por esa gente y por esa valentía. La relación obviamente con el liderazgo de Belgrano, que Jujuy se reconoce como provincia belgraniana, tiene un orgullo y un amor hacia Belgrano y una admiración que por ahí no se conoce en el resto del país. Y también a nosotros que lo hablábamos, el tema del déficit de nuestra balanza turística, del argentino promedio que está más pendiente de salir del país a vacacionar al exterior que conocer la Argentina. Bueno, creo que esa es una gran materia pendiente también que tenemos como país, como gobernantes, como funcionarios. Cada uno dentro del rol que tiene, primero conozcamos a la Argentina. En este caso yo creo que el plan previaje, yo creo que el plan previaje ha equiparado de alguna manera los costos, porque vos por el plan previaje recibís el 50% como beneficio de lo que invertiste, pero si salís al exterior no recibís nada. Entonces, de alguna manera es una forma de fomentar el turismo interno. Convengamos que ir a Jujuy o ir a Florianópolis podía costar lo mismo, inclusive más barato Florianópolis que Jujuy. Y hoy, con el plan previaje, eso se ha equiparado de alguna manera. Trato de decirlo porque la gente tiene que entender eso. Hoy, con el plan previaje, recorrer la Argentina es una opción única y es una inversión que el gobierno nacional está haciendo en la actividad turística como nunca antes en su historia. Realmente creo que es un hecho histórico la cantidad de dinero que se está poniendo. Totalmente. Creo que hay tickets por 100.000 millones de pesos en lo que terminó en el 2021. Es una cifra histórica y creo que también ayudó mucho la pandemia en ese sentido. Ya ni siquiera es una variable económica, porque al argentino promedio no le importa si cuesta más caro. O sea, la decisión de irse siempre está en función de irse afuera más que en conocer lo que está dentro. Pero me parece que es porque no sabemos lo que tenemos adentro. Exactamente. O sea, porque creemos que afuera nos van a atender mejor, afuera vamos a comer mejor y me parece que no es así. Nos pasó a nosotros mismos con el jujeño, ¿no? El jujeño que por ahí se iba también, el que tenía plata, se iba a Salta, se iba a Buenos Aires, se iba a Córdoba o se iba al extranjero. Ahora no le quedó otra. Entonces estuvo buenísimo en ese sentido porque dijo, che, está buena mi provincia. Entonces hicimos una encuesta, solamente el 25% de los jujeños conocía el hornocal. La sensación es que eso sucedió en todas las provincias. O sea, que primero se reconocieron los lugareños, ¿no? De sus entornos. Me parece que antes el entorno no existía. Totalmente. Para el jujeño o para el salteño o el catamarqueño. Y mi sensación es como que se empezó a descubrir qué era lo que teníamos al lado. El turismo de cercanía fue un fenómeno mundial post-pandémico, que fuimos como por capas de cebolla recuperando los espacios. Pero estuvo bueno y hay también efectos colaterales positivos dentro de la pandemia. Todo es absolutamente desconocido. Es la primera vez que tenemos una cosa así. Claro, y creo que hay también factores positivos, si se puede, dentro de esta pandemia que hizo bolsa la actividad. Y uno de los aspectos positivos es ese, ¿no? Haber reconocido nuestros propios destinos, conocer nuestras propias provincias, nuestro propio país. Caramba, tenemos un hermoso país, tenemos una hermosa provincia. Y eso creo que, bueno, hay que aprovecharlo. Fue como una forma de hacer docencia, si se quiere, forzada. Incluso los propios locales, que no conocían el Hornocal, bueno, hoy conocen el Hornocal porque ya no les quedaba otra opción. Y ellos dicen, che, la verdad que tenemos una provincia hermosa. Y eso te potencia también el orgullo y la forma de promocionar tu propio destino, que es una variable fundamental. El tema es el desafío que ustedes tienen de acá en adelante para que esto sea sustentable en el tiempo, que no sea una coyuntura solamente. Yo creo que esto ya no puede volver para atrás porque forma parte del ciclo evolutivo del país. O sea, la actividad turística es una actividad que ha estado por el piso, pero que se recupera muy rápidamente porque los escenarios están, los hoteles están, las cocinas están y la gente está. O sea, lo único que falta es agregarle turistas. Sí, lo más difícil es construir la oferta. Nuestro miedo es que la oferta se cayera, por eso sostuvimos todo lo que se pudo. Hubo un aporte muy fuerte del Gobierno Nacional, nosotros del Gobierno Provincial también hicimos un trabajo muy fuerte, desgrabamos impuestos. Y sí, la capacidad de resiliencia, como dicen, que tiene el sector es impresionante y de recuperación también es muy fuerte. El previaje ayudó mucho, pero también hubo un efecto rebote muy fuerte porque la gente estaba desesperada por salir, por hacer actividades al aire libre, por salir del encierro que había tenido durante tanto tiempo. Y también hubo como una tendencia existencialista post-pandémica que es vivir el presente. Hay como una reactivación económica muy fuerte de un consumismo muy intenso en función de ese existencialismo de vivir el presente de manera muy fuerte y eso fue un factor que influyó mucho en esta recuperación turística. Y además, bueno, en el caso de Jujuy, nosotros veníamos creciendo a tasas muy altas que incluso no se ve en otros destinos. O sea, el 80% de ocupación en enero en la provincia de Jujuy tiene que ver con esa sumatoria de factores que ha hecho que hoy estemos en el mejor de los mundos, con 700 camas más que en marzo del 2020. O sea, hemos no solo sostenido todas las camas que teníamos, sino que hemos sumado 700 camas más. Y bueno, hay un contexto muy bueno para que este 2022 sea mejor todavía y que todos esos proyectos que estaban dando vuelta y que se pincharon por ahí en la pandemia se reactiven y que crezcamos también del lado de la oferta. Porque la demanda se recupera rápido, pero la oferta es mucho más lenta, digamos. Y que incluso desde el lado de conseguir los turistas, hacer una buena campaña, se recupera la economía. Y bueno, vos podés tener un crecimiento exponencial de turistas. En cambio, un hotel te demora dos años en construirse. Entonces, la curva entre la oferta y la demanda evolucionan de manera diferente. Y lo que está pasando hoy es que estamos como en un punto de saturación de nuestra oferta y ya no podemos seguir creciendo al ritmo que está creciendo la demanda. El otro día hablábamos con vos de un pueblito mágico de... ¿Caspalá? Pero que tiene, no sé, cuántos habitantes. Tiene 500 habitantes y 40 camas. Claro. Y de repente se vio inundado por turistas todo lo que eso genera económicamente en ese pueblo. Totalmente. ¿Sí? O sea, porque ¿de qué vivía ese pueblo antes? Claro. Sí, sí. Vivía del agro, vivía... Los chicos se iban. Hoy toda esa red de turismo rural comunitario que se ha logrado ir construyendo en los últimos años y que, bueno, con la elección de Caspalá como uno de los pueblos más lindos del mundo y el único de la Argentina que eligió la Organización Mundial de Turismo hizo que todo el mundo quiera conocer Caspalá. Dijimos, bueno, si no tenés reserva no vayas porque tenemos 40 camas nada más. Hay otro pueblito al lado que es Santana que tiene 60, otro al lado que es Valle Colorado que también tiene 50 camas. Entre los tres tienen 150, pero no dan abasto más que para recibir 150 turistas por noche en un contexto en donde muchísima gente quiere conocer esos pueblitos de los valles de altura que pertenecen a la red de turismo rural comunitario y que ha ido revirtiendo el proceso de despoblamiento de esos pueblos. No, y aparte, lo que significa que 150 personas se instalen en ese lugar una noche. O sea, es cambiar toda la cultura de ese lugar. Totalmente. Primero, no solo por el impacto directo económico que tiene, sino porque cambia las perspectivas de futuro de los jóvenes fundamentalmente que antes no tenían nada que hacer, ahora ya tienen conectividad encima, están conectados a las redes porque ya hay personal en esos tres pueblos. Antes no había ni siquiera Wi-Fi, no había ninguna forma de comunicarse, que esa fue su fortaleza. Ahora el desafío es sostener en función de ese aislamiento lo que habían logrado que era conservar su identidad, conservar su cultura, sus tradiciones, la forma de vincularse con los animales, con la tierra, con el ambiente, que es lo que hoy permitió premiarlos. Hoy están conectados, están promocionados y la gente está llegando. Entonces, lo que va a buscar el turista es eso, ¿no? Es la cultura, es la tradición, es la historia. Entonces, conservar todo eso y al mismo tiempo tener la capacidad de absorción de esos turistas que van a conocerlos y que van a dejar recursos, ¿no? Pero vos sabés que lo más importante para mí, yo me acuerdo siempre de una canción de Joan Manuel Serrat que hablaba del pueblo blanco, ¿no? Donde los jóvenes se iban y quedaban solamente los ancianos, con lo cual finalmente el pueblo se moría. La importancia del turismo es que el joven pueda tener una motivación para quedarse ahí, pueda tener su emprendimiento, pueda tener un desarrollo. Bueno, y esos pueblos se caracterizan por tener mujeres bordadoras, las reboceras, reboceras de Caspalá, de Santana, de Valle de Colorado, que le han ido trasladando, a partir justamente del fenómeno turístico, esas capacidades a sus hijas y además ya no solo hacen falta reboceras, necesitas cocineros y cocineras, necesitas guías turísticos. La gente que va a visitarlos quiere saber cómo labran la tierra, entonces no es que se pierden tampoco esas tradiciones, cómo ordeñan las vacas, cómo ordeñan las cabras y eso la verdad que es algo maravilloso porque te hace ingresar en un círculo virtuoso que te mejora la calidad de vida, te deja a los chicos en la tierra, en los lugares locales, están reforzándose con escuelas en cada uno de los municipios para que los chicos tampoco emigren. Pero además no es que se pierda la cultura, porque lo que se demanda es la cultura originaria, entonces es, che, ¿cómo es que se hacían estos rebosos? Porque el turista que viene quiere el reboso que hacía la abuela, que los mismos mayores le enseñen a sus hijos y a sus nietos cómo eran esas tradiciones porque es lo que se demanda por parte del turista. Federico, te agradezco mucho. ¿Ya pasó media hora? Sí, me parece que nos pasamos. Pero aparte de eso, es muy interesante. A mí me encanta charlar de estas cosas porque realmente tenemos la necesidad de que la gente sepa lo que genera la actividad turística y que un pueblito de 500 habitantes, de repente, el 10% se le incremente para quedarse a comer, todo lo que eso derrama. Me parece que es la parte de atrás del turismo que la gente no conoce. Y yo siempre miro otros países, lo que hacen. Primero que nada, la historia tiene mucho que ver. Y nosotros no contamos mucho la historia argentina. Pero anda para el norte, cruza el gran charco y siempre la historia está ahí metida, dentro de la actividad turística. Y nosotros no las contamos. Totalmente. Y me parece que es un factor importante para que los argentinos nos querramos un poco más, que no estemos todo el tiempo peleándonos por si estamos de un lado o del otro de la grieta. Y mirando tanto para afuera, ¿no? Hay que mirar más para adentro y darnos cuenta de los tesores que tenemos adentro de la Argentina. Creo que el turismo no solo es transversal, sino que también además es muy federal. Porque en la medida que el país crezca en términos turísticos, mejora la calidad de vida de muchísimos pueblitos del interior del interior que tienen un potencial turístico impresionante. El otro día yo hablaba de esa transversalidad. Me parece que el sector privado dio un gran ejemplo donde a pesar de las diferencias se pusieron todos a mirar para un solo lado porque había que salvar a la actividad. Y ahora voy a recalcar que el sector público también lo hizo apoyando una ley, creándola, consultando todas las cosas que hacían falta para que el turismo sea sustentable en nuestro país. La transversalidad tuvo mucho que ver porque no importaba de qué color estaba pintado a cada provincia, sino que vieron que lo que se caía era toda una estructura. Y me parece que ese ejemplo los políticos los tendrían que seguir más allá de la actividad turística. El país necesita un poco de patriotismo también para esas cosas, ¿no? Sí, me parece que el turismo dio un gran ejemplo de cómo se deben resolver los problemas. Demostró que no hay grietas. Yo vengo de una provincia de otro color político, distinto al de la nación y nunca se nos discriminó ni tampoco hemos discriminado hacia abajo, hacia los municipios de otro color político. Y creo que esa enseñanza se tiene que trasladar a todas las áreas de gobierno. O sea, obviamente que desde el turismo por ahí es más fácil porque todos coincidimos en qué es lo que hay que hacer más allá de las ideologías. Pero siempre hay lugar para la cuña política, para la pelea. Y creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel municipal, bueno, y también con los privados hubo una conciencia de que no había margen para grietas, no había margen para peleas. Empujamos todos para el mismo lado y creo que lo que se ha logrado es muy importante y creo que somos uno de los países, en términos turísticos, que más rápidamente se ha recuperado. Hay muchas otras cosas por aprender y por corregir, pero creo que el turismo es una muy buena escuela de cómo se deben aplicar las políticas públicas que se debiera trasladar a otras áreas de gobierno. Imagínate si lo hiciéramos como país. Seríamos potencia. Gracias, Pedro. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.